El Team Papa necesita conch y me tengo que poner el brazalete de capitán para tratar de meter bombazos atómicos, caminantes, jugador de la semana o jugadores con paneles que valgan arriba de 50.000 monedas para que puedan mejorar sus equipos. El último video gustó una banda, recuerden que todos los links, perfiles de los chicos del Team Papa lo tienen en la descripción, son de los mejores jugadores del país, los invito a seguirlos porque son un fierro. Vamos a comenzar con la de Kevin que atuvo medio bagueli porque tuvo problemas y no lo pudo completar, pero me metí un oro uno en cual tengo mucha esperanza que en esta recompensa vamos a meter una bomba. Amigos me encantaría que rompan el botón de like, es gratuito, viste cuando vas al boliche y les dices a una chica pero escuchame un beso no se le niega nada, no dicen eso, yo lo decía, el like es gratuito. No se le niega a nadie, no se le niega a Nortivas, vamos a mandar esto para el club y tenemos la doble elección. Gracias Kevin por permitirme abrir tu recompensa y a ver... Bueno, Bernardo86 podría haber tocado mejores de premia. Bienvenido al club, no tengo idea cual es su valor porque acá no valen. Vamos con otro, Lukaku, Bandic... ¿Otro Bernardete? ¿Otro? ¿Era necesario? ¿No me podés tirar un Bandic, un Lukaku, un Alexandro? Si acá no viene caminante, tengo que hacer un sorteo de un cero kilómetro porque no puedo ser tan horrible. No hay caminante pero tiene que haber panel... No. Mínimo dos paneles tipo eléctrico donde te pone Timos de WIC o te pone Valvo un huevo MC. ¿Sí? Draxler medio 83. Vamos con este. ¿Por qué no soñar con un no, 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 ni siquiera camina? ¿Cómo no querés que me caliente? ¿Brasilero? ¿Te sé? Pero no puede ser. Me va a matar. ¿Quién acompaña? Pelé que lo acompañe. No, cuadrado. Prometo que no estoy viendo aunque mis manos están locas. Me voy a recontrarretapar los ojos así con las dos manos. Bueno, 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 un Leguan. Bueno, un Leguan. Caminó. Media 90. Que caiga un rico if debajo. A ver, Leguan, ¿quién te acompaña? Porque solito no venís. Bueno, parece que el de ese alto, flaco y que le pega fuerte está el rudo. ¿Acompañó a Anthony? Me voy igual con una sensación de poco. Te juro. Que te amo. Que no se te des mi novia porque me la dejas. No te amo. Mirá quién tenía. No, tenés arriba de 200k, Kevincito. Cuando no nos vea tu novia, si querés, un piquito, pero seco. Seco, hasta ahí llego. Yona ha jugado a Champions. Jugador que ha ganado el torneo de Boca Junior. Dos de 100, 50.000 monedas y dos player pick. Yona, querido, vamos a ver si tenemos un poquito de ojete. Te lo pido, por favor. Aquí no. Elegimos a Pandef. Lo mandamos para el primer player pick. A ver, Bailey. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Bien. Tenemos dos lindos de Premier. Me gusta. La vamos con los Megapack. Dejamos los de 100 para después. Acá la tenés que panilear mínimo, vega. No me pongas loquito. No, hijo de puro. Pero que uno que camine, por favor. Español portero. No, en este juego, la bandera española, cuando no es caminante, no hay chance de que valga muchas monedas. Queda esto. Dos de 100 y uno de 30. Te lo pido por el amor de Deus. Camina, panilea, Steve, a ver. Panilea, 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 italiano, portero y no. No, porque si es bufón, camina, boludo. Mirá cómo me pongo. Mirá cómo estoy. Camina, chicos. Camina. Por favor, un bandido. No es Steve, pero camina. Sí, sí, sí. Se quedó congelada la cámara y me comí el amague de ese caminante uruguayo cabani, boludo. Me quería morir. Se cortó el video. Se cortó el video y me comí el amague. Me comí el amague de Suárez, la concha de la lora. El amague que me comí. Te lo pido, por favor, después del trolazo que me comí. El troll. El troll que me comí, no me comí ningún trollazo. A ver acá. Es difícil que vuelva a caminar, pero hay que soñar. No camina. A ver si vale 50k para arriba, que sería muy rico. Un brasilero, portero, no vale 50k, pero no es lo que queremos. Recompensas de Roy FIFA, clavón elitos. Recompensa de 100.000 monedas. Jugador de la semana garantizado. 3 player pick y un sobre de 100, creo. La rompiste, Roy FIFA. El que la tiene que romper, ahora soy yo. Van Dijk, Bailey, Lukaku. Otro no. Qué fuerte mandar esta foto para que te diga un... Segundo pick player, por favor. Bien. Bien, 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 bien. Bien con Van Dijk, lo queríamos. Amerita Corneta, disculpen. Van Dijk para adentro. Bienvenido, bienvenido al Club Ralfi. Metemos acá un Alexandro. No te cuesta nada, eSport. Ay, 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 ay. Me la juego con Arnautovic. Todo muy Premier. Bienvenido, Van Dijk, querido. Te estaba esperando. Pero falta, digamos como que lo mejorcito. Porque si vas a la tienda, tenés sobrecitos de 100. Y uno que el equipo de la tienda. Necesitamos una bomba atómica. Panelif. Ay, 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 esa bandera. Ay, 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 esa bandera, chicos. Ay, 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 esa bandera. Ay, ese nombre. Ay, 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 esas medias. Necesito remetearla de nuevo. Porque acá valen monedas. Te pido, por favor, que camine. Venimos de un sobre de 100 que no caminó. No caminó. No camina. Panelina, obviamente. Y al Soma. Sí, chicos. El Ibraja egipcio. Cuenta de Voltock. Cuenta de un amigazo de verdad. Equipo de la semana. 70.000 monedas. Player pick. Vamos, vamos, vamos. Van Dijk, Lukaku o Alexandro. Yo creo que Alexandro lo puede llegar a utilizar. Bien, bien, bien. Me gusta. Se me rompió. Estoy seguro, re seguro. Y después, mirá si con la demás gadorcha que me manda no voy a estar seguro. Dale, se puede, se puede, se puede. Por favor, pick player, ponete la... Bueno. Para el centro del campo sería una carta del carajo, eh. La verdad, Voltock, querido, que no te podés quejar. Con estas tres medias de pick player. Muy bien. A ver. A ver, regalarla. Que camine, que venimos de la pobreza. El player pick dejamos la vida, Fer. Maldito Peke Company. Media 85. No está mal. Y a ver si lo acompaña algún hip muertito por ahí. Se pagó solo. A ver, a ver, a ver. Que camine. Que valga un ojo de la cara. Un bandit. Un Alessandro. Me parece que no, porque no camina. En realidad no lo vi. Odio a este ucraniano. ¿Alguien me puede decir dónde vive que lo quiero recagar a trompadas? Malinovsky. Sí, sí, sí. Re Malinovsky. Lo banco fuerte, pero fuerte lo banco a Yago. Uno de los mejores jugadores del país. Sin duda. Terrible. 125.000 monedas. Dos sobres de 100. Dos equipos de la semana. Player pick. Voy a estar un mes y medio abriendo esto. Bailey, Alessandro, Van D. Algo. Bien. A ver. No. ¿Cómo puede ser que el mejor sea un rumano con nombre con una A y poronguitas ahí arriba? A ver. Acá. Por favor. Player pick. Potente. Bien. Potente en cuanto a media. No está mal. Por favor. Si toda la mierda anterior va a ser compensada con bombas atómicas acá. Ok. Ok. Nos aguantamos la mala onda. A ver acá. Panel. Francés. ¿Portero? ¿Portero? No había visto que era caminante. Udito, querido. Te banco a muerte. Mirá. La bomba atómica que te metí en un sobre de mierda. Quiero tocar la corneta. Quiero tocar la corneta a Yaguito. Por favor. Cheano sea gato. No camina igual, eh. No camina. Lo vimos. Lo vimos. Es Mansu. Es Mansu que te cabecea. Te cabecea lindo. Que camine, hermano. Tiene que caminar. Camina. Hijo de puta. Pero la que lo remí y parió. Noruega. Te odio. Te odio, Noruega. Te elegí antes porque jugás en la League One. Por nada más. Porque sos impronunciable. Encima tenés bigotes horribles. Te odio de verdad. Tiene que caminar Camina, camina, camina ¡CAMINA! ¡POR FAVOR! Ramos No Piqué Lo banco fuerte, pero de FC Español Monedas es Ramos Amigos, revienden el botón de like Que es gratuito, a todos los que han llegado hasta acá Los invito a suscribirse Que es también gratuito, dejar su like Y recuerden, seguirme en Twitch Donde este fin de semana voy a estar Haciendo directo de Twitch Seguir a todos los chicos del Team Papa Sus datos los tiene en la descripción Quiero salvarle, explotarle del club de monedas Un Bandit o un Alexandro Otro es estafa No camina Vamos a ver que puede ser Un Bailey No boludo, no, 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 no No, 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 Yago, por favor Te juro que no tengo nada que ver yo Perdón, perdón hermano, perdón Nos han choripañado No, 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 no